¡Señorita Atlántico! La señorita Atlántico, Claudette Abuchay Pesabogal. Su vestido se llama La Brisa Loca. Construido por materiales como caña flecha y oa de la rama. El traje diseñado en rectángulos, apuntando por flores de mazo tídeo. En el cuello lleva una gargantilla para los esquivos del sombrero velteado. El traje hace referencia al fenómeno natural del departamento, La Brisa Loca, que tantas canciones ha inspirado.